Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a una persona con síntomas de coronavirus, lo que obligó a que esa diligencia se suspendiera. Desde la Judicatura denuncian que ni los delegados del ente investigador ni los procesados están llegando con tapabocas. Una persona con síntomas de COVID-19 fue presentada ante un juez de garantías por aparente descuido del fiscal del caso, lo que llevó a que la audiencia se tuviera que suspender y utilizar una torre completa del Complejo Judicial de Paloquemao para aislarlo. Funcionarios de la Secretaría de Salud acudieron a revisar al procesado. En una primera valoración aparece como negativo, sin embargo tenemos que esperar a los resultados de las pruebas que pueden tardar, como ya sabemos, unas 24 horas. Esta persona está recluida, está en una torre separada y estamos esperando a que se legalice la situación para remitirla al lugar en donde permanecerá bajo custodia si es que se legalizará la captura. Desde la Judicatura mostraron su preocupación porque argumentan que los fiscales y demás partes procesales no están llegando con elementos de protección a las audiencias. Por ahora estamos teniendo alguna forma de entregarles estos elementos, pero le pedimos a las entidades que los provean también para sus funcionarios y para las personas detenidas que llegan con estas personas. Ahora no se sabe dónde podrá ser recluido el hombre por el riesgo que representa. El Consejo Superior de la Judicatura informó que la suspensión de los términos procesales a nivel nacional se extenderá hasta el 3 de abril. ¿Fu 46? ¿Cuál es el Consejo Superior de la Disconse Bew ? ¡Gracias!